...bella Santa Teresita, tranquilo, y allí está... Hola, Moranza, buen día. Con otra belleza, Moranza. Hola, chicos, ¿cómo andan? La verdad les cuento que Santa Teresita está impresionante. Mirá la cantidad de gente que hay en Santa Teresita. Yo no lo puedo creer. La verdad que es la primera vez que me acerco a esta localidad, a esta playa, a este balneario, a esta ciudad costera, y me sorprendió el afecto de la gente, todo el mundo mirando a M. Y te voy a contar algo. En un ratito vamos a regalar muchas cosas de Telefe, pero ahora estamos con una bomba, con una bomba explosiva, que parece que hoy va a mostrar su ídolo dental, pero eso más tarde, con ustedes fuerte el aplauso para una ex Ricardo Ford, pero la más pobre. La más pobre. ¡Presentación! Violeta Lorre. La popular. Es la más pobre de todas las novias Ford que conozco. Mirá que la conozco a todas. Bienvenida a la Argentina, Violeta Lorre. Este aplauso es de Buenos Aires. ¡Hola! ¡Buen día para todos! ¡Hola, amigos! ¡Buen día hoy! ¿Cómo estás, Violeta? Vio Violeta. No dormí, chicos. Se vino sin dormir. Sí. Es verdad, es verdad. Dormí una horita en el auto, pero nada más. ¿Y por qué? Lo que me gusta... Porque salió de joda. No, chicos, no. No, porque gracias a Dios estamos haciendo dos funciones en el Teatro La Campana, con totalmente locos. Tenemos funciones 23.30 y 1.30 de la mañana. Así que terminamos muy, muy tarde entre que llegamos, comemos, nos bañamos, y demás se hacen 5 o 6 de la mañana. A las 9 me levantaron, así que bueno. ¿A qué hora come, señorita? Acá estoy con un par de horitas nada más. ¿A las 4 a.m.? ¿A las 4 de la mañana come? A las 4 a.m. Más o menos. 4 a 4 y media. No es que es ahora, Leo, tipo 4 de la mañana. Si vos vas a dar una vuelta por los restaurantes que cierran tarde, te encontrás con todos los elencos, porque realmente es como que están desayunando, cenando. Bueno, muy bien. Sacame todo otra vez. Sí, es algo raro. Sacame todo, Violeta. Está enojada, Violeta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho, Leo, cuando vino a Yelén para Leo acá? Uh, dije tantas boludas. Bueno, pero alguna, alguna que dijiste. Pará, pará, dame un segundito. Una de esas. Cuando Santiago se queda sin trabajo, ¿vos qué sugeriste? ¿Qué propusiste? Te acordaste, te acordaste. Oh, entre los Lakers y Miami anoche. Qué bueno sería. Qué bueno sería que Santiago se incorpore con Ebal y estuviesen juntos. ¡Bien! ¿Eso dije? ¡Bien! Bueno, Yelén. Tenemos notas. Tengo que contestar a eso. Vamos a dar una nota con la Tota Santillán, porque nace un nuevo productor teatral, que es el señor Leo Montero. Por favor. A ver, a ver. Hay un nuevo capítulo en la historia de Santiago Ebal. Se suma la obra de la Tota Santillán. Van a estar juntos arriba del escenario. Eso vengo a hablar y mucho más, porque atrás de este mostrador está nada más y nada menos que Daniel. La Tota Santillán. Permiso, permiso. ¿Cómo le va a Tota, querido? ¿Cómo vamos? Tota, querido. Hay un nuevo capítulo en la vida de Santiago Ebal. Y muchos dicen que vos tenés que ver con lo que va a ser su nuevo rol, arriba del escenario, porque forma parte de tu compañía a partir de ahora. No, eso lo tiene que decidir él. Bueno, estaremos el día domingo saludándolo. Vamos a ir con Adriana Aguirre, con Ricardo García, con Ayerén Paleo. Vamos a estar ahí para disfrutar del show de él y él recíprocamente nos va a venir el martes a ver a nuestro espectáculo. Ustedes se juntaron con Santiago y le propusieron hacer la gira. Totalmente. Bueno, ¿no? Totalmente vale. Totalmente vale, perfecto. Sí. Cuando ustedes lo llaman por teléfono y él concurre a esta reunión, sabiendo que estaba Yelén Paleo formando parte del espectáculo. En algún momento él dijo, no, bueno, esto tiene que ver con una cosa mediática. Yo estoy en otro proyecto, ¿por qué le está armando lo que tiene que ver con una comedia musical? ¿Se negó? ¿Les dijo que sí hasta el momento? No, no, no. Se interesó, está contento, nos agradece la propuesta. Nada, él no lo puede hacer ahora porque está con... Él es el director del espectáculo de Carmen. Y me aclaró, dice, vamos de gira, pero donde va el otro espectáculo no podemos ir para no, que no sea, viste, como que, che, no le hacemos competencia a nada, nada. ¿Él va a ser director, sería, y también actor arriba del escenario? Él sería actor arriba del escenario. ¿Y dirigiría la obra? No, no, nosotros tenemos un director que es Omar Vistulio y, bueno, él habló de unos sketch, habló de cosas que se pueden incorporar, un tipo, la verdad. ¿Pero qué pasa en el momento en esa charla, en ese café íntimo, uno recuerda, recuerda quién es el elenco y vos, ¿no le planteaste en algún momento, conociéndote un poco totas seguramente habéis dicho, che, está Yelen Paleo en este espectáculo, ¿no te molesta? No, nosotros se lo planteamos y todo, como también lo charlamos con a Yelen si le molestaba si en la gira estuviese con nosotros Santiago. O sea, también lo hablamos con ella. ¿Y ella qué dijo? No, todo bien, y él también, todo bien. ¿En ningún momento? No, en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, ninguno de los dos dijo no y nada, yo para mí son dos profesionales, yo lo tomo como profesionales arriba del escenario. Bueno, vos sabés que yo estuve con Santiago, me contó que él quería mucho a Yelen y que el martes seguramente va a estar acá en este teatro. No, no, muy bien, seguramente estará aquí con nosotros y estamos más que agradecidos, como nosotros, a Yelen lo quiere muchísimo a él y va a estar disfrutando del espectáculo del circo. ¿Podemos confirmar entonces la incorporación de Santiago Bal a lo que va a ser la gira de teatro? Totalmente va. ¿Es cierto que se estaría armando un sketch que tiene que ver con vos como protagonista, Santiago Bal, a Yelen Paleo ingresando en este sketch y a Adriana Aguirre, ¿qué haría de Carmen Barbieri? Bueno, ay, la madre de los dioses. ¿Es verdad esto o no? Saludamos a Anita de AM, que es una divina, a todos los chicos. ¿Cómo anda Leo? ¿Bien? Vero, bien, Leo, Vero todo. Y Vero, a Vero le mando un beso, que es una psicóloga, debe decir. Y confirmado entonces, de la boca de Daniel, la Tota Santillán, Santiago Bal, se suma a la obra de teatro de la Tota. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, bien, me gusta. Está Viole, lo resta, Moranza. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. ¡Vámonos! Para un viernes es genial esto, te digo. ¿Qué dice Violeta? No podrás faltarme cuando vuelve todo. Violeta, ¿qué opina Violeta? De Val y, claro, la gente está con una nota. Val, papaleo juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo la ves? Bueno, tremenda la nota. Va a estar Santiago Bal finalmente, entonces. Mira, por lo que tengo entendido, el martes está Santiago Bal visitándonos en el teatro como para ver más o menos la obra, para ver de qué se trata y todo, porque obviamente él no la vio. Y es muy difícil, ¿no? A mí, sinceramente... ¿Cómo? Que es muy difícil, ¿se tiene que poner a tío si va a trabajar ahí? Porque va a tener que aprender la letra, todo. Claro. Pero, por supuesto, pero Santiago Bal creo que tiene un par de años de carrera, o sea, que es un profesional, calculo que va a adaptarse prácticamente. Pero, perdóname, ¿él ingresaría con un papel nuevo o va a reemplazar a alguien que... Ah, muy bien. Que no está, porque digamos, lo van a sumar. No, mira, por lo que tengo entendido, el señor se sumaría al espectáculo con un nuevo sketch, como recién contaba la Tota. Entonces, bueno, no solamente Santiago, sino los que participarán en ese sketch tendrán que aprenderse la letra y, bueno, obviamente, Omar Vitulio. Ahora hay que ver si Santiago se va a bancar que Omar Vitulio lo dirija. ¿En la gira o en Mar del Plata? No está confirmado, no está confirmado. ¿Qué tal es, Omar? Yo te lo confirmo, yo te lo confirmo. A ver, dale. El domingo va a ir a Yelén con la Tota a ver a Santiago Bal a la carpa en su último día. ¡Apa! El último día. Después, el martes, lo vas a tener a Santiago en el teatro y después, para abril, va a estar entonces Santiago Bal con usted. Qué suerte, ¿no? Abril. Aguanto. Igual, igual yo ayer, yo te voy a decir una cosa. Yo ayer no la vi muy contenta, Yelén. No estaba contenta a Yelén, dicen acá. Yo no sé qué tenía, yo no sé si tenía un mal día, así que yo no la vi muy contenta, yo no sé si fue por la noticia. A Yelén habló con nosotros. Capaz que le vino. Vamos a ver si estaba contenta o no, si tiene razón, violeta, lo rea. Capaz que vino el novio. ¿Qué decía Yelén? Está el novio acá. Ayer, querida, ya hablé con la Tota Santillán, me toca el turno de hablar con vos. ¿Y Santiago Bal se incorporaría a esta gira que tiene que ver con esta obra? Miren, la verdad, todo esto es muy reciente. Me levanté y dijeron que habían tenido una reunión Santiago y la Tota. Yo la verdad no estaba enterada. Lo que sí sé es que se lo incorporan, no sé si ahora no creo que se hacen una gira. Es todo nuevo para mí. ¿Cómo lo tomás vos? Porque la Tota me dijo, nosotros le preguntamos a Yelén y a Yelén dijo, no, yo no tengo ningún problema. No, si el copor de él o si el copor de quien fuese, yo hago mi trabajo, entro, derecho a mi camarín, salgo al escenario, vuelvo, nada más, hola, todo bien, en el caso que estuviese. No pasa nada. ¿Tenías un sketch con él? No sé, no sé, pero no tengo problema que esté, obvio que no. Aparte, a ver, si a uno le preguntan, yo jamás le diría no, que no esté, porque sé que el trabajo de la otra persona también vale y qué sé yo, es importante. ¿Estás muy sorpresa? ¿Sentís que está bueno? Sí, sorpresa, sí, la verdad, no me dijeron, sí, me sorprendí un poco, pero no sé, yo la verdad, yo soy contratada, yo soy bailarina, yo contra la producción no voy, si la producción decidió eso, está todo bien. A mí no me genera ningún problema, ningún estrés, ni nada de nada. ¿Era, por ejemplo, un problema con tu novio? Sí, esto puede ser, recién maqueta con él y me dijo, se puso un poco celosa, no le gustaba, pero problema, a ver, problema, problema no, está muy tranquilo. No sabe cómo soy, no pasa nada, yo vengo acá a trabajar y nada más, pero bueno, obviamente los celos un poco están, es normal, es normal. ¿Sabés que yo estuve hablando con Santiago en el circo, hablando de vos, le pregunté si había una posibilidad de que venga a ver la obra? Me dijo que sí, porque él te quiere mucho y que el martes seguramente va a estar acá en la platea viendo el espectáculo. ¿Cómo sería ese encuentro después de tantas cosas que se dijeron, de que se hablaron por separado? Normal, como cualquier persona que viene a ver la obra, que la recibimos al camarín, que se acerca, no hay ningún problema. Seguramente hará la opinión de él. ¿Te acercarías a saludarlo? ¿Es lamentable todo lo que pasó en este tiempo? Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, como cualquier persona que hubiese tenido un conflicto y me hubiese venido a saludar, también lo haría, está todo bien. ¿Podemos confirmar que el domingo de esta manera vas a ir a ver el circo? Sí, la verdad me invitaron muchas veces, me invitaron desde que arrancó el circo. Bueno, vamos a ir con la Tota, seguramente con Adriana, así que bueno, nada, vamos a ir a ver la función. ¿Quién va a ser el primer encuentro con Santiago? No, no, yo voy a ver la obra, no lo voy a ver a él. ¿Vas a salvar? Yo no, al camarín no voy a ir, voy a ver la obra en agua. Confirmando la nueva incorporación, después de tanto lío, Santiago va a trabajar juntos. Pero sin esquecho, lo dijiste vos. Puede ser, puede ser, qué sé yo, no sé. Un beso. ¡Sí! ¡Date, chale, chumás! ¡Eh, vos! ¡Eh, vos! Se escuchó. Se escuchó lo de la madre, Morazzoni. ¿Quién fue el ordenario? De la gente en la playa. Bueno, tranquilos, tranquilos, Pía estuvo con ella. Ella dice que no va a ir al camarín a saludarlo, dijo. Claro. Porque no le entra la dentadura en el camarín. Voy a ir al camarín a saludarlo. La cuestión es que van a trabajar juntos. Si va a verlo, porque van a hacer cualquier cosa. Acá dice Luis Pique, el domingo van a ir a verlo. Domingo a la carpa. Es el último día de Santiago Laga. ¿Quién más va a ir a...? Ella con la Tota. Van a ir a ver a Santiago Laga. La Tota arregla toda y dice, venís a Yeleno, te bajo de la obra. Así de simple, así de corto. Ven, no lo aguanto. Estamos con el camión de Telefe, la repartición de... ¿Qué tal? La roja. La cantidad de cosas que tiene Morazzoni junto a Violeta Borré. Tengo... Hay de todo. Y mirá cómo me quieren. No, la billetera no, chicos. Vamos tirando todo. Me gustan los pilusos, che. Tráenos un par, Morazzoni. Muy bien. Esperen, esperen, esperen. Muchas gracias. Iremos a ver a Viole con Santiago, sin Santiago. Este aplauso. En instante volvemos juntos. En un ratito volvemos. Dale, mi amor. Vamos de Santa Teresita, dale.